¿Qué es lo que hizo Nación Secretaría de Políticas Universitarias? Lo que hizo Nación Secretaría de Políticas Universitarias, la secretaría que se encarga de organizar los Juegos desde el 2014, este año hay 2.200.000 estudiantes en total en todas las universidades de todo el país y van a estar participando de estos Juegos Universitarios Argentinos. Y se van a dividir en nueve regiones. Nosotros formamos parte de una región NOA que va a tener su competencia en Jujuy. Entonces se dividió en nueve zonas, de cada zona va a salir una selección ganadora, depende de los deportes, y esos van a competir después a nivel país. O sea, la idea es distribuir en forma federal, inclusiva, la posibilidad de participar de estos Juegos Universitarios. En el caso de la universidad, aquí tengo una listita de los Juegos que nosotros participaríamos a través de los siguientes deportes. Tenemos fútbol once masculino, futsal masculino, futsal femenino, básquet, handball femenino masculino y hockey femenino. Y para eso se va a hacer una selección en distintos días, está todo publicado en el Facebook. Y también participaría en JACVI, femenino y masculino, ajedrez, atletismo y natación. La idea es, bueno, por ahora es participar de estos deportes. La delegación en un principio estaría compuesta por 120 estudiantes. Eso no quita que nosotros podamos incorporar nuevos estudiantes en otros deportes para que puedan tener la posibilidad de participar en Jujuy, ¿no? La idea es también, y aprovecho este video, para que invitar a todas las sedes, Metán, Sede Sur, Metán, Rosario de la Frontera, Tartagal, Orán, también, este, Joaquí B. González, San Antonio de los Cobres, y dentro de San Antonio de, perdón, dentro de Tartagal también tenemos Santa Victoria Este. Así que a todos los estudiantes que quieran participar, por favor, hasta el 4 de julio va a ser la selección en un principio, y los juegos serían el 20 de agosto en Jujuy. ¿Sí? Así que, bueno, para esta gestión es fundamental la parte de deportes. Acompaña la formación integral de la persona. Así que ojalá pudiéramos contar con la participación de todos nuestros estudiantes, ¿no? Es una opción de participación. Es una opción, digamos, de compartir con el resto de los compañeros estudiantes. Así que, digamos, lo que valoro es, primero, que se están organizando de manera federal en todo el país, y en segundo lugar, que no deja de ser un espacio en que uno se encuentra con el compañero en una actividad social que, si bien es competitiva, no deja de ser un trabajo de integración entre todos los compañeros estudiantes, ¿no?